Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. En este lugar, este es tu hogar, este es tu familia, aquí en restauración. Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar. Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar. Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de predicar. culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin desagir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Gloria al Señor, come su asiento, gloria al Señor. Les decídenos hermanos que estos versículos siempre vamos a darnos lectura a estos versículos cuando es el día de la Santa Cena. Y yo creo hermanos que es algo bien importante hermanos tener en cuenta estos versículos de la Palabra de Dios ya que hermanos está en gran bendición para nuestras vidas. Pero también hermanos puede hacer hermanos de que muchas veces hermanos si no tenemos hermanos cuidado cuando hermanos es la Santa Cena hermanos es posible hermanos de que muchas veces hermanos vengan consecuencias a nuestras vidas hermanos por la desobediencia o muchas veces hermanos por pasar por alto estos versículos de la Palabra de Dios. si usted se da cuenta hermanos el apóstol Pablo hermanos es bien claro si usted ha leído hermanos que lo vamos a estar leyendo más adantito los versículos hermanos habla hermanos en los tres evangelios hermanos Mateo, Marcos, hermanos Isa, Lucas hermanos hace mención hermanos de esto hermano de la cena del Señor hermano dice que cuando él hermanos iba a ser hermanos entregado dice que él hermanos estaba reunido con sus discípulos dice que hermanos partió el pan hermanos y hermanos dio también hermanos compartió hermanos el jugo de uva con sus discípulos pero les hacía ver hermanos de que todo lo hicieran hermanos en memoria de él hermanos ¿por qué? porque sabemos hermanos de que él hermanos es un ser hermanos que hermanos tenía el poder y que él hermano de Gabin todo lo que estaba haciendo hermanos no era hermanos por hermanos por amor a él sino hermanos por amor a nosotros porque él ama a la humanidad, le ama a usted por todo eso hermano de Gabin él se entregó a las cosas de Calván recuerden hermanos de que dice que hermanos de que él estaba hermano de Gabin cumpliendo hermano de Gabin lo que el Señor había mandado a hacer muchas veces hermanos nosotros hermanos quizás por ignorancia o como le digo por pasar hermanos por altos los discípulos hermanos nosotros hermanos muchas veces hermanos nos metemos en problemas hermanos estos hermanos ya tengo días hermanos de que hermanos de que el Señor te lo ponían o que hermanos se lo dieron a la iglesia hermanos ya que hermanos Dios hermanos conoce nuestras vidas Él conoce hermanos a cada uno de nosotros yo hermanos no los conozco hermanos así por dentro a ustedes hermanos hermanos yo no hermano de Gabin no sé dónde, qué es lo que hace usted hermanos allá afuera en su intimidad yo no sé pero Dios lo conoce Él conoce hermano cuando usted se viene a reunir aquí hermano Él conoce hermano también cuando usted toma la Santa Cena hermano si usted lo está haciendo verdaderamente hermano haciéndolo hermano de Gabin hermano porque está agradecido con Dios o solamente para que no digan de que hermanos de que usted está en problemas porque muchas veces hermano y eso pasa casi hermanos en los servidores hermanos de que dicen si no me van a descubrir que andan problemas o van a decir esto pero a lo mejor mire hermano no les reconocer porque muchas veces hermano oiga bien como el apóstol Pablo enseña de que muchas veces por eso hermanos vienen consecuencias nuestras vidas pero tenemos que tomar en cuenta hermano de que lo que el Señor hizo en la iglesia de Calvario no es nada hermanos oiga bien hermano fácil ni lo hizo hermano por exhibirse porque entonces no hubiera sentido hermano oiga bien lo que nosotros hacemos estaríamos aquí hermano vamos pasando nomás el tiempo o perdiendo el tiempo pero sabemos hermano de que si nosotros estamos reunidos aquí esta noche es porque hay alguien hermano oiga bien de que pagó el precio por usted y por mí y que Él hermano los ofrece hermano y los da vida eterna pero hay necesidad hermano oiga bien de que hermano intentamos hermano oiga bien y que estemos nosotros convencidos hermano oiga bien de lo que el Señor hizo en nuestra vida porque hermano es fácil hermano fallarle hermanos al hombre pero recuerden hermanos que el Señor por eso hermano hablaba el Señor oiga bien que no hayan contiendas porque mire hermano cuando hay contiendas dentro de la iglesia hermano oiga bien y hermanos o dentro de los hogares porque muchas veces hermano no precisamente tiene que haber problemas o contiendas dentro de la iglesia sino muchas veces hay contiendas en los matrimonios y eso hermanos trae hermanos problemas hermanos en los matrimonios y trae problemas a nuestras vidas nosotros tenemos que tener cuidado hermano cuando nosotros hermano oiga bien venimos hermano a la casa de Dios y hermanos y principalmente cuando es santa cena ¿por qué? porque hermanos esto no es hermano esto no es un pasatiempo esto no es un cuellito hermano lo que usted está haciendo esto oígame es algo de vida o muerte ¿de vida espiritual o de muerte espiritual? porque creemos hermano que muerte hermano oiga bien física hermano todo ser humano lo va a tener todos hermanos un día hermano vamos a partir de esta tierra hermano creemos hermano que hermanos cada quien dará cuenta hermano de lo suyo cada uno cada uno va a dar cuenta de su vida hermano que usted hermanos se haga allí por allí que se las llevo así al suave como que no quiere hermano usted va a dar cuenta hermano de su vida hermano de lo que usted es de lo que usted practica porque muchas veces hermanos aquí en la iglesia parecemos como que vean allí bien que hay allá afuera entonces son dos cosas hermanos de que hermanos traen hermanos consecuencias en nuestra vida oiga bien una es hermano de que si usted conciende conocedor de la palabra de Dios oiga bien y hermanos que está en desobediencia con Dios hermanos que practica hermanos y participa en la Santa Cena en problemas si usted no participa en la Santa Cena hermano y es cristiano hermano también en problemas porque eso está dando a entender hermano de que hermano su vida espiritual hermano no está como hermano como Dios hermano demanda nuestras vidas porque entonces hermano estamos como no dandole valor hermano o no valorizando hermano lo que el Señor hizo en la cruz de Calvario pues eso son dos cosas hermanos o sea que hermano no podemos hermano tenemos que decidirnos tenemos que hermano de entrar hermano de decir Señor ayúdame es cierto que hermanos somos imperfectos y que podemos cometer un error cualquier hermano fin de semana por ejemplo el sábado hermano podemos cometer un error y que el domingo sea la santa cena pero hermano eso no quiere decir de que todo el tiempo va a estar hermano cometiendo su error o metiéndose en problemas hermano y pasar un año dos años tres años hermano y usted no va a participar de la santa cena entonces hermano que es lo que están dando entender por eso dice el Señor aquí oigan en su palabra oigan lo que hermano dice porque yo recibí del Señor lo que también lo he enseñado oigan lo que dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan dice hermano de que era hermano oigan bien la fiesta hermano de los pasos si usted lo va a leer hermano lo vamos a leer en diferentes versículos hermanos hermanos Mateo lo cuenta de una manera hermano Lucas lo cuenta de otra hermano y Marcos de otra manera pero siempre están refiriendo hermano a lo que el Señor hermanos iba a hacer en esa noche porque esa noche cuando el hermano se oiga bien hermanos estaba cercano hermano en la noche hermano en que hermanos él iba a ser entregado y hermanos y es algo hermano que pueda ser hermano que dentro de la congregación haya gente de eso hermano que no valoriza hermano que viene hermano es Santa Cena hermano y lo mismo le da que sea Santa Cena como que no sea Santa Cena hermano ahí estaba hermano Juan tranquilo estaba y dice hermano que él estaba compartiendo pero hermano ya en su corazón y en su mente hermano estaba hermano la intención de entregar al maestro pues nosotros tenemos que tener cuidado hermano en nuestra vida espiritual no juguemos hermano con las cosas del Evangelio hermano no juguemos con las cosas de Dios Dios es un Dios fiel es un Dios que ama pero también es un Dios que pide cuentas hermano cuando uno cae en desobediencia cuando uno no valoriza lo que es la Santa Cena o lo que es el Evangelio porque el Evangelio ahora en día lo toman como un juego lo toman como algo hermano nada en serio que ya hermano eso está hermano de pasatiempos hermano hay iglesias hermano de que por tener hermano por tener las congregaciones hermano porque lo que está teniendo hermano no le dan importancia hermano lo que es verdaderamente el Evangelio el Evangelio es poder el Evangelio cambia el Evangelio restapla hermano el Evangelio hermano es poder y potencia de Dios hermano por lo tanto hermano si es poder hermano tenemos hermano que tomar encuentro que tenemos que hacer las cosas hermano como Dios manda que las hagamos no podemos hacer las cosas como nosotros queremos que ahora soy cristiano y mañana no llevar una vida hermano a medio una vida hermano a media porque el Evangelio hermano no se puede llevar a media hermano en el Evangelio hay que definirse hermano para donde quiere usted ir o definirse hermano quien quiere que lo guíe si lo quiere que lo guíe el diablo o quiere que lo guíe Dios porque no hermano no se puede estar hermanos ahí Apocalipsis es bien claro hermanos dice que no quiere a nadie a tibios frío o caliente pero no tibios entonces hermano por eso hermano el apóstol Pablo enseña aquí vamos a leer unos versículos más 1 Corintios 15 3 vamos a leer los versículos dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras está bien que jueguen hermanos los que son religiosos porque ellos juegan allá hermano oigan bien hermano están ahí en la hostia y todo eso hermano oigan bien después de venir una gran pachanga hermano oigan bien hermanos oigan bien y el domingo ahí están con la hostia hermano oigan bien porque yo no sé hermanos si hermanos lo hacen en nombre de nuestro Señor de Cristo o lo están haciendo en nombre de las imágenes si lo están haciendo en nombre de las imágenes hermanos no hay problema porque esas no tienen poder pero si lo están haciendo en nombre de Jesucristo hermano ahí también tienen problemas y nosotros aquí hermano como hacemos tomamos la santa cena lo hacemos conmemorando a nuestro Señor Jesucristo que Él murió pero también resucitó Él no está muerto Él está en el Nuestro hermano Él está viendo las actitudes hermano Él está viendo hermano cómo usted está tomando hermano este tema y lo va a tomar en cuenta o lo va a dejar hermano que pase por ahí pero esos son hijos nosotros como hijos de Dios hermano que ya Dios hermano los ha cambiado que ya Dios hermano lo limpió tenemos que actuar tenemos que hermano bueno háganse un examen de conciencia hermano hay imperfecciones pero hermano nada cuesta pedir perdón a Dios pero no podemos estar patinando como los carros que están patinando y nunca salen en el mismo problema en el mismo problema en el mismo problema acaso no es poderoso Dios para perdonarte y acaso no es poderoso Dios para poderte sacar de ese problema Dios es fiel Dios es grande es poderoso tiene que ser pecados abogados tenemos para conducir por eso oiganos más de otros versículos Galatas 1 versículo 1 dice Pablo apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó los muertos y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo mal conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos a mí estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otros sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más que aún dicen nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea de como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno lo predica lo predica diferente evangelio del que habéis recibido sea de pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía se agradaran a los hombres no sería cielo de Cristo más hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos sino por revelación de Jesucristo oigan bien lo que Pablo hermanos enseña aquí es algo de que Dios se lo viene revelado es algo de que hermanos no hermanos oigan bien no hay nadie que enseñe esto hermanos como Pablo lo enseña sino hermanos oigan bien Pablo hace la impregencia hermanos oigan bien en entender hermano lo que Dios le estaba hablando oigan bien de que participar de la Santa es algo hermano oigan bien sagrado algo hermano oigan bien de que hermano oigan bien tiene que nacer en nuestro corazón y recordar hermano como cuando oigan bien si usted recuerda a un ser querido hermano que ya partió a usted no le gusta que hablan de un ser querido o que hermano que blasfeme en él tampoco Dios hermano le gusta que blasfeme de lo que Dios ha hecho que no tomemos en cuenta hermano acaso hermano oigan bien no hermano no se pone a pensar hermano de que él hermano era un oigan un hijo de Dios que él era fiel que él mostró su amor y que por amor a usted jugaba una cruz que lo que hermano que lo que tenía hermano que usted paga él lo pagó o no hermano cuando a usted a alguien le hace un bien a usted usted le paga mal así humanamente si yo le hago un bien a usted que usted me va a pagar mal a mí ¿verdad que no? no tampoco a ustedes si ustedes hermano hace un día yo le agradezco voy a pagar por usted y voy a estar agradecido con usted porque están haciendo algo más bueno por mí entonces cuanto más nosotros hermano oigan bien que Dios hermano le entregó a su hijo murió en la cruz hermano y nos ha dado a través de esa sacrifición vida eterna tenemos que estar agradecidos con Dios todos los días hermano oigan bien que nosotros nos reunimos y hermano que principalmente se dían aunque más que nosotros participamos de la Santa Cena da tristeza hermano de que muchos hermanos de la anuncia la Santa Cena no viene ¿por qué no viene? ¿a quién le oye? a nosotros no de mí no se preocupe no de nada le puedo hacer a usted lo que voy a hacer lograr con usted sin ti lo que no tomo la Santa Cena es lo que yo puedo hacer pero sin Dios y a un Dios hermano si usted le pide perdón hermano Dios le perdona Dios le dice te perdono pero ya no como aquella mujer la muerte todos la acusaron todos hermano pero dice que hermano de él lo que dice si yo no te condeno mucho menos yo vente le digo y que más le digo entonces si lo perdona hermano también de una o más de una o más si usted se amaba con su hermano vaya pide las perdonas hermano si en el camino venía hermano venga bien pediéndolo con su esposo hermano venga bien ahí imagínense que le va a dar pena para hoy que vaya allá y aquel Señor lo va a estar hablando y le dice ¿sabes qué mi amor? perdóname y el otro tiene que hermano también perdonar o los dos pide perdón porque muchas veces hermanos en eso de estar discutiendo hermano uno entre parejas hermano se ofende uno con el otro entonces los dos tenemos que pedir perdón pues una vida dice no se ponga el sol sobre tu cabeza o sobre tu enojo si no hermano que lo acerquemos a Dios discusión hermano a ver hermano porque no hay hogar perfecto pero hermano de que hermano no hermano no dejemos de que esa discusión se mantenga hermano porque esa discusión lo que hace el Gale traen hermano cositas a nuestros corazones y si no nos despojamos de eso ahí va creciendo va creciendo va creciendo y va trayendo problemas a nuestras vidas son cosas donde hermano nosotros tenemos que aprender por eso hermano oigan por eso hermano hermano Pablo pone esto hermano y me llama la atención hermano oigan que como es Dios hermano hermano revelarle esto vamos a ver otros versículos gloria al señor Mateo 26 26 26 dice y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomar comer esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dice dado gracias le dio diciendo beber de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados pero la fiesta va a ser levadura eso es lo hermano lo siempre hermano lo acostumbra hasta que ahora el pueblo lo sigue practicando hermano hermano hermanos hermanos oigan y les hace ver miren todas las veces que hagan esto hablan en memoria de mi recuerden de que hubo alguien que pagó el precio por ustedes en la cruz de Calvario y que ese alguien en aquel día también te va a demandar si no tomas en cuenta lo que está escrito en su palabra porque Dios hermano es bueno yo no he encontrado hermano un ser tan bueno como nuestro Dios yo no sé si te encontró al otro ser bueno pero como Dios no lo hay que el hermano es un Dios de paciencia hermano es un Dios que el amor porque el hermano no tiene amor lo que es el amor hermano que el hermano los cuida no hay que los cuida y los habla 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 y hermano hasta que llegue un momento dice bueno usted no entiende a palabras pues entonces hay que aplicarle por eso Pablo dice por eso hay muchos enfermos dice dice uno señor ¿por qué hay esta enfermedad? porque quizás hermano muchas veces hermano no tomamos en cuenta esto pasamos por alto los reciclos de la palabra de Dios o quizás porque hermano no nos enseñan hermano porque me dicen hermano eso me ponía enséñalo a la iglesia enséñale a la iglesia enséñale que esto no es un juego Dios nos equivoca Dios nos equivoca quizás muchos pueden hacer más análisis bueno ¿cuántos años tiene de ser cristiana? ay yo tengo muchos años y en esos muchos años ¿cuántas veces ha tomado Santa Certa? una dos tres cuatro o no no más entonces ¿qué es de su vida? pues ¿acaso no es Dios poderoso? hermano ¿acaso Jesucristo no mostró su poder hermano? si él hermano ya le levantó hermano a los muertos hermano para dar hermano evidencia de que él es el hijo de Dios y que él tiene el poder para dar vida y vivir en abundancia hermano para sacarlo de cualquier situación por múltiples que sea hermano Dios está dispuesto a cambiar nuestras vidas de manera que si algún bendito nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas nuestras nuevas tenemos que dar evidencia que en nuestros corazones que somos nuevas criaturas que somos cristianos evangélicos hermano que hemos creído en el hijo de Dios y que él hermano muera nuestras vidas vamos a leer otro versículo gloria al señor para que usted vea Marcos y hoy yo ponga la atención lo que más lo que dice Marcos ahora les diga que es Marcos 14.22 dice y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo tomar esto es mi cuerpo y tomando la copia y habiendo dado gracias le dio y vendieron de ella todos y le dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada ¿me vean lo que dice? y le dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada recuerden de que en el antiguo testamento no tenían hermano de que están haciendo sacrificios yo lo voy a leer hermano en una lectura hermano en éxodo y a mi hermano me impresiona hermano la vida de Moisés hermano es un hombre entregado dios un hombre que tuvo la oportunidad de hablar con dios hermano dice que hermano llegó al monte hermano dice que lo cubrió en la nube y que cuando él bajó hermano dice que se cubría de la cara el rostro porque reflejaba lo que dios había hecho en su vida hermano podía tomar de querer a manos a él hermano idolatral pero me llamaba la atención donde dios me ponía si este hombre fue virtuoso si este hombre hermano Dios le mostró su rostro y tuvo esta gran virtud de hablar con nuestro cuanto más nuestro señor Jesucristo porque hasta el día de ahora el pueblo sigue hermano creyendo que el siervo es poderoso hermano es Moisés el pueblo sigue en eso hermano sigue apegado a eso sin embargo nosotros no hermano nosotros respetamos hermano la vida de Moisés hermano y lo admiramos hermano por esa valentía y por la entrega hermano pero hermano tenemos a alguien más poderoso que Moisés hermano que es nuestro señor Jesucristo hermano aquel que volvió a el señor de Calvario porque Moisés hermano solamente era hermano uno hermano a alguien que Dios usaba sin embargo Cristo hermano es el hijo de Dios que tiene el poder para que vaya en salvación hermano de Dios por eso hermano tenemos que tomar en cuenta hermano porque la gente allá afuera hermano allá afuera hermano los religiosos hermano oigan y le rinden más culto hermano a las imágenes que al mismo el señor Jesucristo yo creo que leamos los versículos gloria al señor vayamos a donde estábamos y si habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar versículo 24 del capítulo 11 y si habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar esto es mi cuerpo que por vosotros te has partido hacer esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en sangre hacer esto toma las veces que las requieres en memoria de mí gloria al señor segundo corintios 3 6 dice que el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más al espíritu edifica dice y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron les fijar la vista en el rostro de Lucés a causa de la gloria de su rostro dice la cual se había de perecer como no será más bien con gloria el ministerio del espíritu porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundante abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que puede ser glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece oiga bien y ahí están refiriendo el monedal porque oiga bien Moisés fue un hombre de Dios entregado eternamente a Dios pero el pereció murió y ahora está esperando como todos la resurrección sin embargo Cristo no lo oiga bien murió y resucitó y él es el que le va a dar vida a usted el que le va a dar vida a Moisés y a todos aquellos hermanos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesús ellos van en vida entonces si esto hermanos si el pueblo le da gloria a los humanos cuanto más nosotros no le tenemos que dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo valorizando lo que era hecho en su vida que no es un juego este no es un mito esto no es un cuento hermanos de alas hermanos esto es una realidad hermanos de que Cristo vivo hermanos de que Cristo hermano murió que resucitó por lo tanto él vive y permanece para siempre por lo tanto no tiene que valorizar hermanos lo que hermanos el Señor ha dicho tengamos cuidado con nuestras actitudes tengamos cuidado con nuestra vida espiritual acuérdense hermanos que cada día que va pasando la venida del Señor está más cerca cada día está pasando más cerca más cerca y no dejamos hermano de la venida pueda estar más cerca hermano de la venida que ha sido hermano por uno de nosotros y que muchas veces hermanos no tomamos en cuenta todo esto hay gente que se interesa por saber del evangelio y al pan para hacerlo más ayer no entierro es miércoles y como saben hermano ahí dice iglesia que restablezó me dice es para todo ¿qué? me dice ¿cuál es la experiencia de los católicos y ustedes? y al pie su hermano me llegó para una oficina y iba hablando con el autor y evangelizar me dice vea que uno me dice uno está errado ¿verdad? como no lee me dice solo va me dice solo escucha uno solo lo que le dice me dice pero viéndolo bien me dice usted con la biblia me dice me está diciendo que verdaderamente me dice y es cierto nosotros estamos errados me dice mejor voy a ir a una iglesia evangélica me dice quítale la casa está una pues vaya le digo mire o una cosa le voy a recomendar mire compre una biblia le digo mire esa va a ser la mejor inversión si me dice yo tengo una biblia católica a pedí esa lea le digo porque ellos piensan que la biblia es la biblia católica indiferente a esta biblia no no le digo más que la católica pero que es lo mismo hermano se va a rir es lo mismo entonces hermano la gente nada hermano equivocada hermano la gente que hermano piensa hermano que solo es hermano ir y ir hermano que ahí están hermano como hermano el sacrificio perdón a Dios el sacrificio no si hay el sacrificio ya lo pagó alguien en la cruz de Calvario ya lo hizo por usted y a la verdad eso no está no es que nosotros pongamos y echemos mano de esa bendición pero y haciendo las cosas bien hermano para que hermano como el Señor manda su palabra no llevando un evangelio hermano un evangelio a su manera no hermano llevando un evangelio hermano acomodado no llevando un evangelio hermano de que ahora si mañana no un evangelio de que ahora vengo y ahora me quedo tranquilita aquí y hoy nada de eso un evangelio de poder hermano en el evangelio de poder cambia yo te digo que no vas a tener hermano pensamientos hermano si eso no tiene cualquiera pensamientos que te vienen a la mente hermano y ahí está el volvantear yo los pensamientos y los pensamientos y los pensamientos yo a cada rato le doy perdón a Dios Señor ayúdame que estos pensamientos no se lleven a cabo le doy ayúdenme padre que está mirando en la cabeza yo no sé si usted también o será que solo yo así pues si porque hermano tengo que estarle pidiendo pero bueno Señor ayúdame ayúdame perdóname con estos pensamientos pensamientos hermanos mundanos es la lucha del cristiano pero que hermano hermano a Dios hermano le va a ayudar a hermano le va a ayudar no le gustaría que esos pensamientos que me vienen ahí hermano yo los maquine ahí los dejo y no le pido perdón a Dios los miro como que sin nada ahí viene otro peor ahí viene otro lo mismo y nunca le pido ayuda a mi Dios entonces eso es lo que Dios quiere hermano que usted hermano oiga bien usted hermano reflexione y que usted hermano oiga bien vea que esos pensamientos hermano no vienen de parte de Dios sino que vienen de parte de Satanás o de su mano de la enemiga hermano de esta carne hermano porque esta carne hermano siempre miramos a la humilla ay hermanos como un hermano está explicando de que la oración hermano tenemos que orar a Dios me había preguntado hermano de lo que hermanos es que tenemos que orar por nuestros enemigos orar dice estaba viendo unas palabras varón por su gente de cara de santo de marrano así estaba diciendo la cosa que hermano de la enemiga y quizás porque le cae un mal a un cae gordo pero puede ser que le cae gordo la palabra que dice los mal que tenemos que orar eso trae de la enseñanza hermano estamos yendo la palabra y bueno eso es lo correcto orar y si tenemos que orar hermano por aquello cuanto más por nosotros mismos hermano para que hermano todos esos pensamientos hermano que hermano que traen consecuencias a otra vida se salgan de nuestra mente que ya pensó en algo hermano que el hermano que quítaselo de la niña hermano que ya piensen que le va a caer bien mejor ese hermano me cae bien pero no es ustedes hermano la patria porque en vez hagan mal la palabra ¿verdad? porque usted está diciendo lo contrario lo positivo lo que antes Dios le está diciendo que tienes que orar hermano por lo negativo que si antes te caía mal ahora tiene que caer bien si antes no le hablabas vamos a orar ahora si antes no nos hablabas salúdelo es una lucha y se dice aquí vamos a leer otros versículos gloria al Señor éxodo vayamos a éxodo 24 6 dice y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y expasió la sangre la otra mitad dice de la sangre sobre el altar y tomó el libro ese del pacto y lo leyó a oído del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre y dice y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas y subieron dice Moisés y Arón Nadal y Abiu y setenta y de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había ese bajo de sus pies como un envaluzado ese desafío y semejante al cielo cuando está sereno oiga bien mas no extendió de sus manos sobre los príncipes de los hijos de Israel y dieron a Dios y comieron y bebieron entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera y te daré esa tabla de piedra de la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos esperamos aquí hasta que volvamos a vosotros y aquí Arón y Ur estaba con vosotros el que tuviese asunto acuda a ellos entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y el séptimo día se llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés y en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches oigan bien esa es la gloria lo cumplió era un hombre de Dios ahora fíjese bien por eso el pueblo de Israel hasta el día de ahora lo sigue hermanos oigan bien que para ellos hermanos es el hombre de Dios recuerden hermanos de que hermanos los fariseos discutían hermanos con el Señor hermanos en el libro de Juan cuando dice hermanos de que Abraham era el padre de ellos esa era la creencia que para ellos hermanos era el hombre de la fe hermanos el pueblo de Israel también por ser hermanos de Moisés el hombre de Dios hermanos que Dios había conducido para que sacara a Moisés perdón al pueblo de Israel hermanos de Egipto puso a Moisés claro pero eso no quiere decir hermanos de que Moisés hermanos tuviera hermanos de Israel el poder o que él tuviera hermanos el poder para sacara a alguien era solamente hermanos un hombre que Dios usaba para conducir al pueblo de Israel pero hermanos nosotros somos hermanos estamos bendecidos y somos bienaventurados porque Dios nos ha revelado a nosotros hermanos la verdad de creer en el Hijo de Él en nuestro Señor Jesucristo nosotros hermanos admiramos a Pablo admiramos a todos los discípulos a Moisés a Abraham a Jacob los admiramos por su trayectoria hermanos que le sirvieron a Dios pero ellos no pueden dar la salvación a nosotros ni a nadie sino solamente a aquel que murió en la cruz de Calvario hermanos a él será la obra y la gloria hermanos a nuestro Señor Jesucristo por lo tanto hermanos cuando participamos de la Santa Cena le volamos en el día de Él porque no se le quitan hermanos el trabajo o las manos de lo que a estos hombres hicieron pero ellos no pudieron solamente eran vasos e instrumentos por eso por eso hermanos nuestra mirada como él nos paramos tenemos que tener que estar puesta ya bien en el Hacedor también tenemos que dar el respeto a los hombres a los predicadores de Dios tenemos que guardarle el respeto hermano de Galín pero hermano de Galín al que tenemos que darle honra y gloria eso no es el Señor Jesucristo de ella nadie más vamos a leer otro versículo gloria al Señor vamos a adelante que el tiempo está avanzando gloria al Señor versículo 26 del capítulo 11 del primer de Corintios así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciada hasta que él o sea cuando ustedes lo hacen recuerden para que no se les vaya a olvidar de que hay alguien que pagó el precio por ustedes y que merece honra y gloria recuerden bien que ahora lo que ustedes tienen y lo que ahora son es por la misericordia de que se entregó el tricador pues ahora viene hermano de Galín aquí Pablo y le enseña a los Corintios y ustedes dirán ¿por qué es que Pablo no nos oiga el Espíritu le revela a Pablo y le dice ¿sabe qué es? escríte esto y le habla a los Corintios en el capítulo 11 versículo 27 dice de manera dice Pablo que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por eso hermanos oiga bien dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto dice el Gabriel pruebese cada uno así mismo y coma así del pan y beba la copa y eso es lo que muchos dicen no, yo por eso yo no tomo Santa Cena porque yo me escudriño y yo aquí pero que es lo que anda haciendo pasa solamente en pleitar solo peleando pasa no pensemos que andando llegando porque eso no pero solo peleando para con la mujer con la esposa peleando con los compañeros el trabajo peleando con los hijos ¿o qué? ¿cuál es el motivo? no hermano porque por algún motivo no son bautizados y no son bautizados porque quizás no son casados porque usted es cristiana y su coño no y no quiere o porque su esposa no es cristiana y usted no hay una formalidad y yo la pienso y repienso por lo que me caso con ella y como no está casado no se puede bautizar ¿o por qué es? no hermano cuando el hermano empieza a agarrarse le sale mamá y saca mi hermano la palabra y le van a defender dice pero mire pero mire pero cuando viene la santa cena ¿qué pasó? hermano en el islam muchas veces uno toma juicio porque en veces estamos disgustados unos como otros y está caído en el corazón ¿verdad? y así toma santa cena un su pecado usted tiene que amar a su hermano y aunque le diga aunque le diga cosas a mí no puede venir a decir cosas a mí hermano y yo le perdono y yo hermano oígame ¿por qué? ¿te puede decir que le cae un daño? yo le he dicho a mí en un momento con el que quiere ¿qué quiere? ¿qué quiere con él? ¿y usted cree que pensé? ¿qué hice yo? humanamente la carne si es el que hace la vida difícil ese señor ayúdalo hazlo reflexionado bendícelo padre porque empecé a ver a ver cómo le ha hecho el daño para ver si estaba pidiendo que lo lleve chamuco o que le peguen la arrastrada ¿verdad? peguen la arrastrada no mire hermano el señor hermano que te dice que estaba allá en la cruz y le digo señor perdónale no sabe lo que hace este hermano estaba recibiendo aquella pedra cada que me imagino que cada pedra perdónale si no sabe lo que hace esa es mi convicción esos son los hijos de Dios gloria a Dios y aunque le estén a usted aquí en el señor venga a tomar santa cena porque yo no dije nada contra mi hermano y lo amo mi hermano vaya hermano vaya a abrazar le aman le amo hermano y así Dios se va a glorificar nuestras vidas porque eso es lo que Dios quiere según de Corintios gloria al señor ese 5 dice examinaos examinaos a vosotros a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis ¿qué dice? reprobado y si el señor está con nosotros usted cree que el señor los va a mandar a que estemos en continta o que el señor los va a mandar a que hermano que los va a mandar si el está con nosotros como una noticia que salió hermano en que estado que dice hermano que venían dos carros entonces como uno hace siempre cuando no hay parqueo le dice al que va con uno va a mandar a agarrar el parqueo apartar el parqueo ahora dice que hermano que el otro no respetó y se metió y ya cuando se bajaron dice que era una mujer la que se metió en el parqueo y dice que la otra ya manejaba era una mujer y dice que la ley con el hombre sabe que pegarle una rastrada dice que va agarrando a aquella mujer ahí se ve y le da y libre de eso hermano para ver que tenía una mujer bien macha machoma la saca en el y en el internet exigiendo usted cree que esa es la actitud de nuestro señor Jesucristo si está en nosotros va a que no la actitud de nuestro señor Jesucristo más que los miren que está imaginando eh no trátalo bien ama a tu enemigo ama a tu hermano porque esto te va a afectar en tu vida esta persona no era la vida no era la vida a ti como lo miren no ha andado buscando a la policía porque los dinos se habían desgatado entonces pero esto dice aquí oiga o no o no se dice a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros amemos que estén reprobados ahora pues si usted tiene convicción de que usted es una hija de Dios si usted es un hijo de Dios hermano que usted es un hijo de Dios hermano Jesucristo está en nosotros y que nuestras actitudes tienen que ser hermano como las actitudes de nuestro señor Jesucristo perdonar hermano que lo ofende hacer bien vencer hermano al mal haciendo el bien porque muchas veces por eso no participamos de la santa cena por eso hermano y si muchas veces participamos pero hermano muchas veces perdimos este hermano enojado con alguien que eso hermano le salga a Dios Gálatas 6 4 dice así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de glorias sólo respecto a sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga el que es enseñando en las palabras haga partícipe a toda cosa buena al que lo hizo no os engañéis Dios no puede ser por lado pues todo lo que el hombre se embraje eso también se gana porque el que siembra se para su carne de las carnes se gana corrupción más el que siembra para el espíritu y el espíritu se gana vida eterna no nos descansemos pues de hacer bien porque porque su tiempo se ganemos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien dice a todos y mayormente a la familia de la fe de la fe aleluya no es que andamos hablando de ese hermano usted habla de su familia de su hermana de su papá de su hijo aunque usted le mide algo habla de este hermano le va a decir esto tal que no una persona puede tener un hijo que sea ladrón pero su mamá le va a decir el es que no hay el salvador y dice hermano dice y él era patillero no dice si él no se mentira no se mentira con nadie dice mi modo parece que si porque si no va a depender entonces nosotros somos una familia hermano usted es mi hermano usted es mi hermana usted es mi hermano usted es mi hermano y yo no no puedo hablar en mal de ustedes ni ustedes pueden hablar en mal de mí eluye o sea que yo no puedo hablar en mal de ustedes y ustedes sí pueden hablar en mal de mí ¿va que no? no 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 pueden al contrario defiéndanme a mí a mí a mí la vez pasada me llamó y dice ¿sabe qué? ¿sabe qué? oígame usted el pastor dice sí fíjate una miembra de su iglesia me dijo mira que me hizo esto y esto por culpa de ella me corrieron del trabajo vengan a la iglesia vamos a hablar dije yo porque yo le puedo oígame yo no le puedo creer a un impío yo tengo que venir hermano de ven a ver si es cierto pero no pero no pero no pero no y le dije yo hablé y le dije yo explíqueme cómo está la cosa si le puso el dedo de un pará por el cielo que no tendría que haberlo hecho pero somos una familia nosotros tenemos que amarlos unos con otros por eso aquí hermano cuando le damos el abrazo usted abraza le amamos hermano se hace más loca o sea lo hacemos los locos como que no miramos al hermano no nada de eso ahí hermano se lo leen le amamos el amor del señor yo me acuerdo ya me recuerdo porque a mi a un hermano hasta un beso me daba amén y si me daba un beso aquí en el caché y después me dijo se me daba un ser sencillo ya es celo no es celo o no bueno entonces y le agarra la mano de usted va a Europa y le montó pero como uno trae eso del machismo uish uish y siempre hermano como que hermano no creas de al principio me incomodó porque hermano traía eso como un hombre me va a besar a mí dije ¿será? no ¿sí? 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 si el espíritu el espíritu me dijo ¿por qué estás pensando? hermano ¿la has equivocado? y yo perdóname porque se me mandé en mano y el siguiente culto así me ha pasado ¿con qué viene? pero viene y siempre lo hace así hermano tiene aprecio para vivir yo lo lanzo pero lo aprendí así tenemos que hacer nosotros usted gracias un beso a su hermana ahí de luz ¡amén! ¡amén! diarito ¿no qué andan viendo aquí nada más? ¿qué no tiene que ver con la ropa que traen? dice no es que aquel día el perfume no me gustó no 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 más abrázala y le diga ¿sabe qué? hermanita yo quiero saber cuál es su cumpleaños y le diga ¡aleluya! y vaya a comprarle uno que ama de los cargos y que se lo de más ¡aleluya! ahí va a mostrar el amor lo que Dios va a hacer en su vida así es como tenemos que vencer todos vamos a ir cerrando las puertas del enemigo ¡amén! ¡Gloria al Señor! ¡terminamos! dice el versículo 29 del capítulo 11 de 1 Corinto dice porque el que come y bebe indignamente sin deserir el cuerpo el Señor pues se come y bebe para sí por lo cual dice hay muchos oiga bien aquí como le piso por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre los ojos y muchos duermen pues si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el buco ¿cómo? con el mundo entonces examinemos no tomemos juicio yo le digo nada por algo que pasa que en el camino pasó algo que se le salió ahí le saltó el viejo hombre no tome Santa Cena pero el próximo el próximo mes busque la manera de hacer diablo Dios por donde no de que cuando venga que lo voy a buscar diga que este es teregrino Satanás no voy a ver tu trampa yo voy a tomar Santa Cena porque voy a ir a conmemorar el día en que tú te entregaste por mí en la cruz del Calvario y va a ver su vida hermano mire hermanos oígame el Tomás Santa muchas veces traje sanidad sanidad espiritual y sanidad física créelo es que dependiendo como usted la toma que usted sienta que aquello verdaderamente como fue de la santa porque es un santa dice gloria a Dios sienta hermanos ahí hermanos que hermanos que el corazón se resalda muchas veces tomamos aquello con aquella realidad al principio que había usted tomamos la santa y lloramos el Señor y lloramos y lloramos como que sí nada será que Dios ha cambiado no nosotros somos que en vez de ir para allá vamos para atrás buscando hermanos hermanos evangelios acomodados porque otros dicen yo digo hermanos la rave y me gusta hermanos cuando hermano este bolbachea hermanos da consejería que hoy pone bastante el domingo da unos consejos hermanos porque de consejero hermanos que verdaderamente la iglesia ha perdido nuestras lucas ya hermanos no es la iglesia aquí hermanos que se entregaba hermanos que dice para para que la mano de la gente llegue hermanos van acomodando el evangelio hermanos que quieren tener multitudes pero hermanos no tienen hermanos verdaderamente un conocimiento en hacer la voluntad de Dios y se mejor iglesias pequeñas pero iglesias que estén bien fundadas hermanos que lo que hacen para la honra y la gloria de Dios hermanos para honrar y glorificar aquel que murió en el Calvario porque eso es lo que anda buscando a los que le adoran dicen en qué en la carne sino en el Espíritu y en verdad con todo el corazón que cuando hermanos nos acercamos hermanos aquí al templo hermanos hoy en nuestros corazones vingan hermanos deseosos de alabar y glorificar a Dios que cuando sea Santa Cena hermanos usted venga a los dos cultos ah Señor si no es malo alguien pregunta hermano yo puedo participar en la noche también si o me si las veces que quieran usted lo puede hacer en su casa hay pastores que pasan en su casa se regulan a su familia y hacen esa ciudad hermano pero que lo estén haciendo es una manera mentira el Señor con aquella devoción de que al Cristo hermano de que usted hermano le está lo le hagan dando adoración y de que usted está recordando no es un Cristo crucificado hermano el que quedó en la tumba es un Cristo crucificado pero resucitó y que ahora está la vieja del Padre hermano y que él es el que le ha dado vida y es el que está viendo su actitud y el que está viendo como usted va caminando en el Evangelio entonces entonces cambia busque la manera de cambiar aún es tiempo de restauración todavía se puede hermano todavía la iglesia está aquí en la tierra todavía podemos hacer cosas hermano maravillosas que a Cristo le agrade hermano y por eso hagan las cosas bien para el Señor porque todavía el iglesia se nos ha ido triste que va a ser hermano cuando ya la iglesia se vaya y usted se queda ahora ahora sí voy a hacer las cosas bien ahora sí voy a ir a parte de la Santa Cena y la novia no estamos aquí pues entonces mejor no por eso muchos dicen duermen hay muchos y otros dicen que mejor se los llevan no se compone no 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 esté jugando y como la muerte no anda bien lo saben que no tenga para la muerte no anda bien si está joven o si está bien o si es corto o si es blanco o si es rico o de pobre no la muerte lo que hace es solamente obedecer al Señor ¿a qué le está trece? y siempre que el amor pongámosle más tiro pongámosle más mano hacer la voluntad de Dios pedirle al Señor ayúdame son los imperfectos pero con la ayuda de Dios todos los podemos alcanzar a llevar una vida agradable ante los ojos de Dios cierren sus ojos y oramos a Dios piensen mediten reflexionen cómo está su vida cómo ha sido su vida cómo está hoy si ahora tocaran la mano de administrar santa cena ¿participarían o no participarían? si por algún motivo usted no puede participar que fuera santa cena déjeme decirle que tengo una buena noticia déjeme decirle que Dios está dispuesto a perdonarle todos sus pecados sus faltas sus errores sus malos pensamientos dígale padre solamente ayúdame padre hijo un estiempo de restauración hoy es tiempo de prensa no lo Gracias.